El Ministerio de Defensa resaltó una importante reducción en diferentes delitos durante los dos años de mandato del presidente Iván Duque gracias al trabajo articulado entre las autoridades. El trabajo de la fuerza pública, la implementación de las políticas de defensa, seguridad, de convivencia y seguridad ciudadana son los aspectos resaltados por el Ministerio de Defensa. En 2019 la tasa de homicidio disminuyó con relación al 2018 pasando de 25.9 homicidios por cada 100.000 habitantes a 25.7. Esta reducción continúa en el 2020. Se ha logrado una disminución del 12%. Sí, es decir, 915 casos menos que en el mismo periodo de 2019. En ese año además, la cifra más baja de secuestros desde 1984 se registró con 92 casos estadística que espera mantenerse. Llevamos 34% menos casos de hurto a personas, 43% menos de hurto a comercio, 29% menos de hurto a automotores. Además, se destacó que se han neutralizado 117 cabecillas de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada y que se ha fortalecido el pie de fuerza en áreas priorizadas como el Catatumbo, el Cauca y el Bajo Cauca antioqueño con fuerzas como la de Tarea Aquiles, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!